Ustedes nos inspiraron a hacer este evento para reconocerlas. Les queremos agradecer muchísimo, muchísimo, de verdad. Yo creo que todo Cuautla hemos probado deliciosos platillos y que nos sigan transmitiendo a la gente joven para que estos sabores nunca se pierdan. Creo que Cuautla está lleno de muchos sabores, de muchos platillos, pero sobre todo de personas maravillosas como ustedes, que son un ejemplo a seguir.